En una noche así, ya no podrá pasar así nomás, pues el calor se sube por su cuerpo. Mal presagio parece enamorar, monstruos que tenía que salir, recuperar su alma sin existir. Lo vi bien, no sé de mí, diciendo que le vi a callar, no estaría esperando por mí. Monstruos que tenía que salir, recuperar su alma sin existir. Lo vi bien, no sé de mí, diciendo que le vi a callar, no estaría esperando por mí. Monstruos que tenía que salir, no estaría esperando por mí. No estaría esperando por mí. Gracias por ver el video.